Aleluya, aleluya Él es bueno, Él es muy bueno, Él es precioso Aleluya, amados Sajim, bendito es el abacado Amados Sajim que nos ven a través de internet El grupo de Jalel, de exaltación Va a seguir creciendo Entonces, una ajot donó un saxofón Otra ajot donó otro saxofón Me acafulahaz, que el eterno les devuelva al ciento por uno Entonces ya hay dos saxofones Y ya las hermanas están estudiando y ensayando Y en breve, primeramente el eterno se ampliará No sabemos hacia dónde nos vamos a ir Me quieren quitar mi oficina, pero no hay problema Pero sí se va a tener que ampliar acá De una u otra forma Porque sí se va a armar esa orquesta Es un grupo ya, pero se va a armar una orquesta Y exaltamos al abacado en acción de gracias Por todo lo que el eterno está haciendo Bendito es el abacado Bendito es Yahweh Así que llegó bien el saxofón, hermana Está aquí ya Es un saxofón mucho, mucho, muy bonito Es tenor, tenor Así como Plácido Shabbat ¿Qué dijiste? No, Plácido Shabbat Es un saxofón El otro saxofón también está muy bonito Pero yo siento que Al estar los dos saxofones Más otro trompetista Que ya viene en camino Y como que da un paso Y como que no, no soy yo Es otro trompetista Como que da un paso Pero primeramente el eterno ya está Va a estar aquí el trompetista Amén Es un amado A Que es miembro también de esta congregación Y él está haciendo planes ya Vamos a recibir la palabra del eterno No queremos oír palabra de hombre Queremos oír tu preciosa voz Su servidor quien le habla Doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Quejila Congregación Janabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México Le invitamos de parte de todos A visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto Porque los tiempos se están acortando Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de nuestro Elohim Al inicio de cada tema Digo como me llamo Quien soy A que me dedico Y en donde estamos Porque no hay nada que ocultar Uno Dos Muchos hermanos O nuevos hermanos Dan un click En ciertos temas Y si aparece este audio O este video en Youtube Y no decimos Ni que ministramos Ni que página tenemos Entonces se puede perder una bendición Entonces En cada audio Por eso me presento nuevamente Y doy la página de internet Vamos a continuar por favor Aleluya Con el libro de números Y nos quedamos En el capítulo Veintidós Hablando Sobre Balam Y dijimos que ese capítulo Era un poquito largo Por eso entonces El día de hoy Vamos a terminar Y primeramente Tengo que avanzar A otros A otros capítulos Ahora Decía yo Que si acaso Una pregunta Acaso le preocupaba El ojim Las maldiciones Que podía lanzar Balam Bilam No No le preocupaban Las maldiciones No En absoluto Anoten esto Por favor amados Vamos a anotar El ojim Lo dejó a su libre albedrío Fíjense lo que hizo Nuestro ojim Bendito es el El ojim Lo dejó A quien A Balam A que actuara A su libre albedrío Y transformó Sus maldiciones En bendiciones Transformó Sus maldiciones En bendiciones Aleluya Y actualmente Es lo mismo La gente La gente nos Maldice Y el eterno Nos bendice O sea que La gente No hay ningún problema Nos puede seguir Maldiciendo Reprendemos Todas esas Maldiciones En el nombre Bendito De Yahshua Mashiach Y el eterno Y el eterno Que abunda Va a cambiar Y haré eso Y haré eso En bendiciones Ahora Vamos a ir Hacia el Verso En el Verso 8 Él les dijo Reposad aquí Esta noche Y os daré Respuestas Según Yahweh Me hablar ¿Recuerdan ayer? Si los príncipes De Moab Se quedaron Con Así Perdón Los príncipes De Moab Se quedaron Con Balam Y vino Elohim A Balam Y le dijo ¿Qué varones Son estos Que están contigo? Ya había yo Ministrado Que no El eterno Sabe todo Y Balam Respondió A Elohim Balam Hijo de Sipo Rey de Moab Ha enviado A decirme El 11 He aquí Este pueblo Que ha salido De Egipto Cubre la faz De la tierra Ven pues Ahora Y maldícemelo Quizá podré Pelear contra él Y echarlo Entonces dijo Elohim A Balam No vayas Con ellos Ni maldigas Al pueblo Porque bendito es Aleluya A ver todos El 12 Amén Israel es bendito Por siempre Repitamos todos Israel Es bendito Por siempre Aleluya 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 Y aquel que maldece A Israel El eterno Lo castiga Amén Bendito es El abacados Ahora El verso 13 Nada más Así Balam Se levantó Por la mañana Y dijo A los príncipes De Balak Volveos a vuestra Tierra Porque Yahweh No me quiere Dejar ir Con vosotros Fíjense nada más No me quiere Dejar ir Con vosotros O sea Que manera Tan torpe Tan tonta De razonar De un hombre Anoten esto Del 13 Si Elohim Dice Elohim No me ha permitido Ir con ustedes Ahora Una pregunta Acaso ¿Acaso Esperaba Balam Que Elohim Lo dejara Ir A maldecir A Israel? Fíjense nada más Hasta donde Llega Las cegadas De un hombre ¿Acaso Esperaba Que Elohim Lo dejara Ir A maldecir A Israel? Que tontería No O sea Como es posible No me deja Ir Pero él Ya quería Empezar A negociar Miren El hecho De que diga Aquí en el 13 Así Balam Se levantó Por la mañana Y dijo A los príncipes De Balak Volveos A vuestra Tierra O sea Vuélvete A tu tierra Porque Yahweh No me quiere Dejar Ir Con vosotros Ya Él Lo que le interesaba Era la plata El dinero Y entonces Quería negociar Vamos nada más A leer el 14 Y los príncipes De Moab Se levantaron Y vinieron A Balak Y dijeron Balam No quiso Venir Con nosotros Ahora El 14 Fíjense Y los príncipes De Moab Se levantaron Y vinieron A Balak Y dijeron Balam No quiso Venir Con nosotros Volvió El 15 Balak A enviar Otra vez Más príncipes Subraya Más príncipes Y más Honorables Que los otros Eso de más Es que Enviaba más plata O sea Era gente más importante Pero al decir Más honorables Más plata Aquí en México Cuando una persona Profesionista Se emborracha Dicen Está contento Está contento El licenciado No lo molesten Está contento El doctor No Palacio Está contento El doctor No lo molesten Está contento Pero si otra persona De escasos recursos Se emborracha Dicen Está borracho ¿Quién ha oído eso? Está contento El licenciado Déjenlo Está contento El otro Está borracho Bueno En el caso Aquí Es Más bien Más príncipes Y más Honorables Que los otros Está hablando De más plata Pero si de importancia También Entonces Anoten Del verso 14 Los de Madian O Midian No le creyeron Que hablaba Con Elohim No le creyeron Y recuerda Que si El Eterno Le hablaba Los de Madian O Midian No le creyeron Que hablaba Con Elohim Más Bien Pensaron Que no hizo O no quiso Perdón Aceptar El ofrecimiento Porque ya Llevaban Plata Ahora Me dicen Cuando pueda Continuar Verso 15 Volvió Balaga Enviar Otra vez Más Príncipes Y más Honorables Que los otros Recuerda Anoten El verso 15 Mejores Que aquellos Mejores Que aquellos Es igual A que ofrecieron Algo más caro Ofrecieron Algo más caro Más Honorable Sí Pero más Más llenos De plata El soborno Eso siempre Ha existido Ahora vas a leer Amado Los cuales Vinieron A Balán Y le dijeron Así dice Balak Hijo de Sipor Te ruego Que no dejes De venir A mí Porque sin duda Te honraré Mucho Y haré Todo lo que Me digas Ven pues Ahora Maldíceme A este pueblo Ahí está Ahí está Claramente Antes de que Continúes Te ruego Que no Dejes De venir A mí Porque sin duda Te honraré Mucho Está hablando De honrarlo Decirle Que gran señor ¿Usted va a la redundancia Señor Balán? No, está hablando De mucha plata Eso es lo que está Y eso es lo que se mueve En todos los países En México No es la exclusión Vamos hasta el 19 Y Balán respondió Y dijo a los siervos De Balak Aunque Balak Me diese su casa Llena de plata Ahí está Ya el ofrecimiento Ahí está Ahí está Ya el ofrecimiento De parte de Balán Aunque Balak Me diese su casa Llena de plata Y oro No puedo traspasar La palabra de Yahweh Mi Elohim Para hacer cosas Chica Ni grande Si se entiende A ver Hazle el 18 Completito Y Balán respondió Y dijo a los siervos De Balak Aunque Balak Me diese su casa Llena de plata Y oro No puedo traspasar La palabra de Yahweh Mi Elohim Para hacer cosas Chica Ni grande O sea que Estaba esperando A algo mayor Que la casa Llena de plata Se entiende ¿Verdad? Ahora el 19 Os juego Por tanto Ahora Que reposeis Aquí esta noche Para que yo sepa Que me vuelve A decir Yahweh ¿Te das cuenta? Volver a consultar A Yahweh Para ver si Él podía Sobornar a Yahweh Así actúa La gente Desgraciadamente Muchos Aunque se digan Mesiánicos Bueno permíteme Tantito Déjame ver Si ya sabemos Los mandamientos No adulterarás No fornicarás Todo ya lo sabemos Bueno al menos Lo vamos aprendiendo Y rápido Y lo tenemos que Hacer lo mejor Pero si ya sabemos Cómo decirle al Eterno A ver No se habrá equivocado El roe al decirme No robarás Porque aquí Me están ofreciendo Esto Pero como que Yo no lo veo Como robo Entonces siempre Las personas Se excusan Para poder pecar O para pecar Más bien Entonces del 19 Por favor Anoten amados Balam Insistió En maldecirlos Fíjate muy bien Lo que iba A tratar de consultar Con Yahweh Ya me dijiste Una vez Que no vaya con ellos Porque ese pueblo Es bendito Pero no podrás Hacer una excepción Lo estoy parafraseando Amén No podrás hacer Una excepción Bendito Yahweh No los podré Maldecir Aunque sea un poquito Lo estoy parafraseando Amados Porque dice Os ruego Por tanto 19 Ahora que Reposeis aquí Esta noche Ya habían estado Una noche ¿Te acuerdas? Si Para que yo sepa Que me vuelve a decir Yahweh ¿Qué esperaba acaso Este hombre Perverso Hechicero Y vamos a ver Que estaba Que estaba totalmente Lleno de demonios ¿Qué esperaba? Que le dijera Al Eterno ¿Sabes qué? Si ya lo pensé Bien Mejor si Maldícelos ¿Cómo es posible? Por eso Conéctense Este miércoles Vamos a decir Con las profundidades Del alma Para que Nos valoremos Cómo estamos Y lo que tengamos Que corregir Lo corregamos rápido Y los que van bien Sigan hacia arriba Sigue por favor Con el Del 20 al 21 Y vino Elohim A Balán De noche Y le dijo Si vinieron Para llamarte Estos hombres Levántate Y vete con ellos Pero harás Lo que yo te diga ¿Te das cuenta? Cuando dijeron Voy interrumpiendo Cuando dijeron Envía espías Si recuerdan Que está en Deuteronomio Entonces Moshe Envió Espías Pero ya lo expliqué Dijo Y Yahweh Dijo a Moshe Envía espías ¿Por qué? Porque estaban Tan necios ya Que el Eterno Dijo Bueno Vayan Pero después Vemos toda la catástrofe Es decir Te dejo a tu libra Albedrío No quieres entender Las recomendaciones Que yo te doy Estoy parafraseando Entonces Comprueba Que lo que vas a escoger Es lo peor Tremendo Tenemos que abrir bien Los ojos Amados Para todo Para todo Tenemos que abrir Bien los ojos Para todo lo que hagamos En la vida Aleluya Escoger una carrera Universitaria O no A pesar de que El tiempo es corto Etcétera Tenemos que pensar Muy bien Las cosas Amados Ahora El 21 Por favor Así Balán Se levantó Por la mañana Y enalbardó Su asna Y fue con los príncipes De Moab Ahora Fíjense muy bien Aquí Eso de Así Balán Se levantó Por la mañana Y Encilló Es encillar O sea Preparar el burro Entonces Anoten Abraham Hizo lo mismo Encillar Su burro De madrugada Igual En este caso Balán Pero vamos a ver La diferencia Abraham Lo hizo Por amor A Yahweh Para llevar A sacrificar A su hijo Isaac Pero ya vemos Que el eterno Es bueno Y sabemos La historia En Bereshit Pero Balán Lo hizo Por odio A Israel En el caso De Abraham Él sí Encilló Su burro Y Cabe aclarar Que cuando Alguien Encilla Su burro Hasta la fecha Y no lo hacen Los siervos Sino Él mismo Entonces Pueden ponerle Abraham Encilló Su burro Él mismo O sea Sin la ayuda De sus siervos Sin la ayuda De sus siervos Indica Una obediencia Total Que hay actos En la vida Que tenemos Que realizar Solos Para demostrarle Al eterno Que lo amamos Cuando alguien Quiere utilizar Como muleta A otro hermano O como bastón Para apoyarse En ciertas cosas Que le ordenó El eterno A él Voy a poner Un ejemplo En alguna ocasión Me viene Encerrado Solo en ayuno Acá Y oí Claro del eterno Ve a esta ciudad Ata demonios Y Vas a regalar Tantos discos Vas a repartir Tantas tarjetas ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiera Dicho El mensaje Era claro Tú Tú Vas a ir Y uno Siente O al menos Yo siento Cuando me dice Tú vas a ir Con ayuda De Pero en ese momento Tú Tú vas a ir Entonces yo fui Aquí a la central De autobuses X La noche Anterior Tomé Mi boleto De madrugada Y me llevé Una maleta Me quedé Dos días En esa ciudad Una maleta Llegué de madrugada Allá Me instalé Y empecé a trabajar Pero la La cosa es Las situaciones Cuando él nos manda Algo a nosotros Y cuando queremos Delegar esa responsabilidad En otros Ya la bendición No es la misma El fruto No es el mismo Lo digo Con humildad Pero porque así es En esa ciudad Ahora hay una quejila Aleluya Entonces Tenemos que Y no llevé A ningún hermano O sea que Hay cosas que Eterno nos manda Hacer y entonces Vemos el resultado Bendito Yashua Mashiach Ahora Vas a leer Amado Y la ira De Elohim Se encendió Porque él iba Y el malaj de Yahweh Se puso en el camino Por adversario suyo Iba pues Él montado Sobre su asna Y con él Dos criados suyos Ahora Él Puso su Recuerda que puso Su asna Él solo El hecho de que llevara Criados es otra cosa De acuerdo Yo no dije que si no Llevara o no Criados Sino el hecho de Encillar el burro Ahora en el caso Aquí dice Y la ira de Elohim Se encendió Porque él Iba Pero porque se encendió La ira de Elohim Si él le había ordenado Que fuera Recuerda Lo dejó a su libre albedrío Y él sabía que iba a haber Catástrofe Entonces El malaj de Yahweh Se puso en el camino Por adversario Entonces Por adversario suyo Imagínate Hasatán Yashua Hamashia Le reprende Es un ángel caído Es una potestad Y él es el adversario Eso significa Hasatán Yashua Hamashia Le reprenda Ahora Tener por adversario A un enviado De Elohim Uff Tremendo En la que se metió Este hombre Sigue por favor Leyendo Y el asna Vio al malaj de Yahweh Que estaba en el camino Con su espada desnuda En su mano Y se apartó el asna Del camino E iba por el campo Entonces azotó Balán al asna Para hacerla volver al camino Ahí la situación Hay que explicar un poquito Los malajín Utilizan espada Y es que eso Recuerdan Los malajín No tienen alas Utilizan espada Hay muchos ejemplos En la bendita Torah Donde usan espada Está guerreando Ahorita el malaj Mijael Y los kadoshim Malajín de Yahweh Contra casatán Y sus huéses Esas van a empezar A caer Yo siento que ya Empezaron a caer Por tanto Hay tanta depravación En homosexualismo Y estudien el audio Sobre homosexualismo En la página de internet Va a ser de bendición En la página Gozoypaz.mx Aquí que entonces Un ángel De Yahweh El todopoderoso Como adversario No, cuidado Mucho, mucho cuidado Siga Pero el malaj de Yahweh Se puso en una senda De viñas Que tenía pared A un lado Y pared al otro Es decir Para no dejarlo pasar Entonces lo vio El animalito El asna Pero no lo vio Él Así está la gente De ciega Actualmente Siga Y viendo el asna Al malaj de Yahweh Se pegó a la pared Y apretó contra la pared El pie de Balam Y él volvió a azotarla Volvió a azotarla Eso ya les han dado Varias explicaciones Aquí los amados Ajim Ahorita quiero irme Hacia esto Anoten esto Por favor Para rondar Si a por su necedad Ni siquiera Se dio cuenta Que la burra Sobrenaturalmente Hablaba Ahorita lo vamos A ver Ni siquiera Se dio cuenta Que hablaba Sino que dialogó Con ella Entonces Esto lo he visto Mucho en personas Que están Totalmente ciegas Porque son rebeldes A la Torah Y empiezan a dialogar Con demonios En este caso Fue un milagro Que el eterno hizo Con el asna Para que hablara Pero el problema Es que mucha gente Que ya está reprobada Está tan ciega Que empieza a hablar Con demonios Y piensan Que son ángeles De Dios Lo estoy diciendo Tal cual Para que se entienda ¿De acuerdo? Entonces Aquí lo que llama La atención La atención Es que dialogó Con la burra Y él no se estaba Dando cuenta Entonces Póngale Dialogar Con el asna Es igual A cegadez Total Por el odio El odio Cega Hermanos El odio Cega Por lo tanto No hay que odiar Hay que razonar Ven el miércoles Y vamos a aprender A hacerlo Yo sé que hay Muchos Kadoshini Muchos Kadoshio De aquí y allá Pero algunos Otros tienen que crecer ¿De acuerdo? El odio Cega a la persona ¿Por qué crees Que la gente Mata por celos? Entonces Se dio No se dio cuenta Que estaba dialogando ¿Por qué? Por la cegadez ¿Ya lo notaron? Es una cegadez Tenía una cegadez Total ¿Por qué? Por el odio ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el odio Ahora El ojim Anótenlo Le demostró Que una burra Fíjense muy bien Aquí el mensaje Que mandó El abacados Que una burra Es más vidente Que Balam O era más vidente Que Balam Vamos a seguir Leyendo Y el malaj de Yahweh Pasó más allá Y se puso En una angostura Donde no había camino Para apartarse Ni a derecha Ni a izquierda Y viendo el asna Al malaj de Yahweh Se echó debajo De Balam Y Balam se enojó Y azotó al asna Con un palo Entonces Yahweh Abrió la boca Al asna La cual dijo a Balam ¿Qué te he hecho Que me has azotado Estas tres veces? Y Balam respondió Al asna Ahí está el diálogo Ahí está el diálogo Ya Y no se da cuenta Si sigue por favor ¿Por qué te has Porque te has burlado De mí? Espero tuviera espada En mi mano Que ahora te mataría Y el asna Dijo a Balam No soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado Desde que tú me tienes Hasta este día He acostumbrado A hacerlo así contigo Y él respondió No Entonces Yahweh Abrió los ojos a Balam Y vio al malag de Yahweh Que estaba en el camino Y tenía su espada Desnuda en su mano Y Balam hizo reverencia Y se inclinó Sobre su rostro Es Yahweh El que abre los ojos De las personas Bendito es él Cuando hablemos Sobre el libre albedrío En los temas del miércoles Vamos a entender Más cosas Todos amados Ajim Siga Y el malag de Yahweh Le dijo ¿Por qué has azotado Tu asna Estas tres veces? He aquí que yo he salido Para resistirte Porque tu camino Es perverso Delante de mí El asna me ha visto Y se ha apartado Luego de delante de mí Estas tres veces ¿Te das cuenta? El asna Los animalitos Responden mejor Que muchos humanos Sigue Y si de mí No se hubiera apartado Yo también ahora Te mataría a ti Y a ella dejaría viva Entonces Balam Dijo al malag de Yahweh He pecado Porque no sabía Que tú te ponías Delante de mí En el camino Más ahora Si te parece mal Yo me volveré ¿Te das cuenta? Él estaba necio Estaba ya A punto de maldecir A ir a maldecir A Israel Yo me volveré Ahora anoten esto Por favor amados El verso 33 Por lo que está diciendo Dice El asna me ha visto Y se ha apartado Luego de delante de mí Estas tres veces Y si de mí No se hubiera apartado Yo también ahora Te mataría a ti Y a ella dejaría viva Y entonces De eso se concluye Que la burra Muere después de haber Hablado con Balam Por lo que está diciendo Aquí Ahora Hay muchas preguntas El por qué Muere la burra Bueno El eterno El eterno sabe lo que hace Y él es perfecto Pero muere la burra Después de haber hablado Con Balam Y si de mí No se hubiera apartado Yo también ahora Te mataría a ti Y a ella Dejaría viva Por eso se deduce Por eso se deduce Que murió la burrita ¿Sí? 34 Nada más Entonces Balam Dijo al malak De Yahweh He pecado Porque no sabía Que tú te ponías Delante de mí En el camino Más ahora Si te parece mal Yo me volveré Si te parece mal Una persona va a adulterar Y es sorprendida Por el esposo O viceversa Si te parece mal No lo hago Qué tontería ¿No? Sí Si te parece mal No lo hago Pues es pecado Es pecado Y aborrecible Ante los ojos De nuestro Elohim ¿Qué crees Que iba a contestar? El malak Amado Ajot ¿Qué crees Que iba a contestar? He pecado Porque no sabía Que tú Tú te ponías Delante de mí En el camino O sea Que si no se hubiera Puesto el ángel De todas maneras Seguiría su camino Más ahora Si te parece mal Yo me volveré O sea Si te parece mal Que vaya yo a maldecir A Israel Después de dos avisos De Yahweh Ahora uno tercero Con el malak Si te parece mal Yo me regreso ¿De qué está hablando El 34? Anótenlo No quiso reconocer Su pecado No quiso reconocer Su pecado Ese es el problema Ya no Sobráyenlo varias veces El no reconocer El pecado El no reconocer Una exhortación Una administración Etcétera 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 Eso es peligroso Porque la gente No crece Yo ministré En un escrito Que le titulé ¿Quién es un verdadero Mesiánico? Está en forma De pregunta Es un tema Un poquito largo Que está en la página Gozoypaz.mx Está por escrito Parece ser que ya También lo grabe No recuerdo Y entonces Ahí explico Que solamente Un humilde Ese es el que Se deja ministrar Un orgulloso No se va a dejar Ministrar Una persona humilde Si se deja ministrar Aquí hay hermanos Desde hace ocho años Que empezamos a ministrar La Torah Que los he ministrado Hasta las lágrimas Pero siguen Y ahora están muy bien Ahora están maduros ¿Qué pasaría Si no O qué hubiera pasado Si no los hubiera Yo exhortado En el momento Que estaban a punto De cometer Una torpeza mayor No hubieran crecido Y entonces ¿Con qué autoridad Estaría administrando ahora? Es importante Llamar la atención Antes de que ocurran Cosas desagradables Que después Ya no se puedan componer Si Y el Malaj de Yahweh Dijo a Balam Ve con esos hombres Pero la palabra Que te diga Perdón Que yo te diga Esa hablarás Así Balam fue Con los príncipes De Balak Oyendo Balak Que Balam venía Salió a recibirlo A la ciudad de Moab Que está junto Al límite de Arnom Que está al extremo De su territorio Y Balak dijo a Balam No envié yo a llamarte Porque no has venido a mí No puedo yo honrarte Balam respondió a Balak He aquí que yo he venido a ti Más ¿Podré ahora hablar Alguna cosa? La palabra que Elohim Pusiera en mi boca Esa hablaré Y fue Balam con Balak Y vinieron a Kiriat Juzot Y Balak hizo matar Güellas y ovejas Y envió a Balam Y a los príncipes Que estaban con él Al día El día siguiente Balak tomó a Balam Y lo hizo subir A Bamot Baal Y desde allí lo vio Perdón Y desde allí vio A los más cercanos Del pueblo Ahora vamos a continuar Con el 23 Porque tiene conexión Tiene conexión Sigue Y Balam dijo a Balak Edifícame aquí Siete altares A siete Subraya Siete Voy administrando así Siete Y prepárame aquí Siete besterros Y siete carneros Los Goyim En este caso Recuerda que Balam No era hebreo ¿De acuerdo? ¿De dónde dije ayer Que venía Balam? ¿Era Era Arameo? ¿Lo tienes en tus apuntes? A ver Búscalo rápido Allá también Amados Sahim ¿Era de dónde? El arameo Y descendiente De Aleluya Entonces Subrayalo Ya no se te va a volver A olvidar Amado Entonces dice Y Balam dijo a Balak Edifícame aquí Siete altares ¿Por qué siete? El eterno Su número es siete Es el número de la perfección Siete fiestas Siete días El séptimo es el día De adoraciones El Shabbat En el cual estamos Todavía bendito Es Yahweh Siete altares Y prepárame aquí Siete becerros Y siete carneros A ver Sigue con el dos Balak hizo como le dijo Balam Y ofreció Balak Y Balam Un becerro Y un carnero En cada altar Y Balam dijo a Balak Ponte junto a tu holocausto Y yo iré Quizá Yahweh Me vendrá al encuentro Y cualquiera cosa Que me mostrare Te avisaré Y se fue a un monte Descubierto Él ya sabía Lo que pensaba El eterno Sobre todo esto Que no debía de ir A maldecir Ahora ¿Qué? ¿Por qué? Dice A ver Verso uno Y Balam Bila Dijo a Balak Edifícame aquí Siete altares Y prepárame aquí Siete becerros Kosher O sea Lógico Que es un animal Que se puede Comer Y siete carneros Ahora Anótelo Balam O Bilam Intentó Congraciarse Con el Ojim Ofreciendo Solo Animales Puros Te das cuenta Los Goyim No son tontos Ah Esto le gusta A Dios Ellos dicen así Entonces voy a hacer esto Pero no Nunca le sale bien Porque Su corazón No es recto Delante de Yahweh ¿De acuerdo? Si Becerros Carneros Está permitido En la Torah Ya lo hemos ministrado Entonces Balam Intentó Congraciarse Como diciendo Bueno le voy a caer bien A el Ojim Le voy a ofrecer a esto Ofreciendo solo Animales puros Ahora Anoten esto Balam Sabía Que el Ojim Escogió A Israel Como su pueblo Eso lo sabía Perfectamente Bien Balam Balam Sabía Que el Ojim Escogió A Israel Como su pueblo Aleluya Ahora Si te das cuenta Tres veces Anoten esto El Malaj Se le presentó Tres veces No tiene que ver Esto con Cábal Se le presentó Tres veces Para recordarle Las tres bendiciones Que regalaron Los patriarcas A sus descendientes Fíjense muy bien Tiene un significado Yahweh Le dijo a Abraham A Isaac A Jacob El que te bendiga Será bendito El que te maldiga Será maldito Así está en la Torah Entonces el Malaj Se presenta Tres veces Para recordarle Las bendiciones Que fueron regaladas De parte De Yahweh Lógico Aleluya A los patriarcas Para que lo dieran A sus descendientes A los hijos De Israel Abraham Isaac Y Jacob Ahora vamos a leer Sigue por favor Leyendo Y vino Elohim Al encuentro de Balaam Y este le dijo Siete altares He ordenado Y en cada altar He ofrecido Un becerro Y un carnero Te das cuenta Aquí Dije que iba a ir Vino Elohim Al encuentro de Balaam Y este O sea Balaam Le dijo Siete altares He ordenado De que sirve El holocausto Si no hay obediencia Así le dijo El profeta Samuel Al rey Shaul ¿Se acuerdan? He ordenado Y en cada altar He ofrecido Un becerro Y un carnero O sea le está diciendo Mira lo que ofrecí Pero su corazón Está mal Es como el que ofrenda Algo Pero su corazón Está mal No ha salido Del catolicismo romano Donde piensa Que una limosna Una limosna De lo que dé O algo Aunque construya Siete mil iglesias Católicas Se va a ir al cielo Eso sigue pensando Mucha gente No Esto no tiene nada que ver Lo que nosotros practicamos No tiene que ver Profesamos No tiene que ver Con ninguna religión Nosotros Nuestra obligación Es dar lo que nos corresponde Etcétera Pero con un corazón sincero En santidad Siga Y Yahweh puso Perdón Y Yahweh puso palabra En la boca de Balam A ver alguien Voy a seguir leyendo Alguien darle Tatito de agua Y Yahweh puso palabra En la boca de Balam Y le dijo Vuelve a Balam Y dile así Y volvió a él Y aquí estaba Él Perdón Y aquí estaba él Junto a su holocausto Él y todos los príncipes De Moab Y él tomó su parábola Y dijo De Aram me trajo Balak Rey de Moab De los montes Del oriente Ven Maldíceme a Yaacob Y ven Ezekra a Israel ¿Por qué maldeciré yo Al Al que Yo al que Elohim No maldijo? Fíjate muy bien Subraya eso ¿Por qué ¿Por qué maldeciré yo Al que Elohim No maldijo? El Eterno nos bendijo ¿Estamos seguros de eso? ¿Cómo está tu vida? Recuerda estudiar Las veinte características De un salvo ¿Somos justos En todos nuestros tratos? Eso es algo muy importante Entonces ¿Por qué maldeciré yo Al que Elohim No maldijo? O sea Que sí bendijo ¿Y por qué Yo he secrado Al que Yahweh No ha secrado? O sea Digamos Como ya Apartado Porque de la cumbre De las peñas Lo veré Y desde los collados Lo miraré Y aquí un pueblo Que habitará confiado Y no será contado Entre las naciones Estaba profetizando ¿Te das cuenta? ¿Quién contará El polvo de Yaacob O el número De la cuarta parte De Israel? Muera yo la muerte Muera yo la muerte De los rectos Y mi postrimería Sea como la suya Tremendo Estaba profetizando Acá Ahora En el verso 4 Y vino Elohim Al encuentro De Balaam ¿Está así? Ok Pongan así Por favor A Moshe Elohim Lo llamó Lo llamó Va a ir claro ¿Recuerdan? Y llamó Elohim A Moshe A Moshe Elohim Lo llamó A Balaam Se le presentó De manera Inesperada Eso es muy diferente Entonces A Balaam Se le presentó De una manera Fortuita O sea De una manera Inesperada A Moshe Elohim Lo llamó Ahora Eso es algo Que tenemos que recapitular Tantito A ver Alguien que es llamado Sea un hombre O una mujer En el caso de la mujer Por favor Mucha atención Lo que voy a decir Están saliendo Rabinas De todos lados Con pantalones ajustados Y con parojetes ¿De dónde salen? Y son judías Han ido A orar Al cótel Y las apresaron Allá Y los Hay un video Donde los Yeudín Ortodoxos Les avientan Sillas Sillas Porque ellos No están de acuerdo Claro que no Eso está prohibido Que una mujer Se ponga talit Se ponga talit Ya lo ministré ¿Recuerdan? Entonces Están saliendo Muchas rabinas Ahorita por ejemplo Hay un grupo Que nos está viendo Y shalom Saludos Allá en Chile Que salieron Donde una mujer Les ministraba Entonces Ahora ya Prefieron ser parte De esta congregación No nos jactamos De nada Pero aquí No mezclamos Lo cados Con lo mundano Y no hacemos negocio Con la palabra Del eterno Y ninguna mujer Aquí se pone talit Bendito es el Abacados Entonces Es muy diferente Ser llamado A que el ojín Se presente Para detenerlo A uno Por un pecado Entonces Tengamos cuidado Voy a poner un ejemplo Shaul Pablo Shaul Se dirigía a Damasco A traer a los primeros creyentes En Yashu HaMashiach ¿Cómo se le apareció ahí? ¿Lo llamó O se le apareció de repente? ¿Lo tiró del caballo? ¿No? ¿Es así? Y una luz Ni siquiera vio a Yashua Una luz más grande Que la del sol bendito Es el Abacados Entonces Esa es la diferencia Ahora Que el eterno Nos siga llamando Bendito es el Porque estamos recibiendo Mucha información De manifestaciones Demoníacas En los hogares De que hay esto Y que hay el otro Muchas cosas Miren Si, si Muchas veces Son demonios Pero muchas veces Es el eterno Que está utilizando eso Para Aparecerse No llamarte Sino para Llamarte la atención Y que te vuelvas rápido Al Elohim de Israel Y cumplas los mandamientos Es muy diferente A Moshe Elohim Lo llamó Repite conmigo eso Omaim Ahora A Balam Se le presentó De manera Inesperada Eso es muy diferente Eso es mucho Mucho Muy diferente Bendito es Yahweh Cada quien va a recordar Como fue su nacimiento En Yashua Algunos dirán No, es que a mi me llamó No, a mi se me Se me presentó De una manera inesperada Etcétera Bueno, de cualquier forma No salirnos ya De la bendita Torah Aleluya Te haya llamado O se te haya aparecido Es un decir El aparecer Por favor Mucha atención Mucha atención Todos Estoy recibiendo Muchas llamadas De teléfono Donde dicen Es que yo vi Una mano grande Y me tocó la cabeza Y vi a Yashua No, 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 no Eso no Son demonios El Eterno No actúa así Y después lo voy a administrar Ese es otro tema Pero no se presenta así Yashua No, 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 no Él dijo No me veréis Más Hasta que digan Baruj Habá Beshen Adonai ¿Es así? Entonces Él no puede ir Y venir Ir y venir Por eso Él mandó Baja Codis Amén Aleluya Por favor Mucho cuidado Con eso Porque hay mucho Engaño De los demonios Ahí Ahora En el verso Nueve Perdón En el verso En el verso Nueve Dice Porque de la cumbre De las peñas Lo veré Y desde los collados Lo miraré Y aquí un pueblo Que habitará confiado Y no será contado Entre las naciones ¿Qué es eso? Y no será contado Entre las naciones A ver Anoten Amados preciosos No se refiere A la discriminación Porque muchos Lo han confundido Y por eso Atacan a Israel No se refiere A discriminar A otros A la discriminación Sino se refiere En el aspecto Espiritual Y ético Sobre todo En el aspecto Espiritual Que Israel Sería especial Porque el eterno Dijo Que seríamos Luz para las naciones Aleluya No será contado Entre las naciones Porque Israel Es la luz Del mundo Debe ser La luz Del mundo Israel Aleluya Y seréis Mi más preciado Tesoro Si Si guardas Mis mandamientos Porque mía Es toda la tierra Bendito es el abacado Shemó 19 Verso 5 Éxodo 19 Verso 5 Cuando realmente Le está proponiendo Matrimonio a Israel Entonces Quiere decir Que no se junta Con los demás Pueblos Y tú y yo Nos hemos apartado Por eso Vuelvo a repetir Para la redundancia Esa experiencia Que tuvo Nuestro amado Saquen Cuando una persona Vino Se quedó Allá No entró Se quedó En el portón Y miraba Hacia acá Dentro Logró mirar Por el patio Cómo corren Nuestros niños Con la equipa Los hip-hip Etcétera Y volteaba A ver hacia allá Y decía Este es otro mundo Aleluya Es que así es Omen Bendito es el abacados Ahora Entonces Si se refiere Si quedó claro Que no se refiere A la discriminación De acuerdo ¿Quién contará El polvo de Jacob O el número De la cuarta parte De Israel Muera yo La muerte De los rectos Y mi postrimeria Sea como la suya Entonces Balak dijo a Balán ¿Qué me has hecho? Te he traído Para que bendigas Para que maldigas A mis enemigos Y aquí que has proferido Bendiciones Así es Él respondió Perdíame Así es De alguna manera Aquí Mira Todo fue profecía Todo fue profecía Entonces Balak dijo a Balán ¿Qué me has hecho? Te he traído Para que maldigas A mis enemigos Y aquí has proferido Bendiciones Él respondió Y dijo No cuidaré De decir Lo que Yahweh Ponga en mi boca Y dijo Balak Te ruego Que vengas Conmigo A otro lugar Subraya eso Te ruego Que vengas Conmigo A otro lugar Ese otro lugar Era otra oferta Bueno Aquí no lo hiciste Pues Vamos para allá Bueno Así te van a hacer Así van a intentar Hacerte caer Los pecadores Bueno No fue en esta ocasión Bueno Ahora en esta No Ahora en esta no Tampoco Ahora en esta Cuidado varones Con la seducción Cuidado varones Amados ahí Con la seducción De las prostitutas De las mujeres Que Que aparentemente Son No me refiero Al rebaño Me refiero Allá afuera Cuidado Con la seducción Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado No es aquí Ah bueno Entonces acá No es aquí Ah bueno Entonces acá Voy a decir algo Muy claro Lo que muchas Prostitutas No han podido Hacer conmigo Desgraciadamente Muchos que no han Crecido espiritualmente Lo han logrado Las prostitutas Con ellos Y no me refiero En si Me refiero Aparte de gente Que estuvo aquí Con nosotros Y que ya no está O gente que viene De fuera Lo que no han podido Hacer conmigo Porque yo soy Barón de lojín Aleluya No un payaso Entonces ellos Ah bueno No pude con este Es el Roy Pero este me las paga Eso es real Lo que estoy diciendo Y me agarro Uno de sus jovencitos Y lo hago pecar ¿Qué te parece? Eso es real No estoy mintiendo Tengan mucho cuidado Y ya su camasía Reprenda a esos diablos Pero tú joven Mantente en santidad Mantente en santidad Mantente en santidad Mantente en santidad Y si se puede Es muy triste eso Es muy triste eso Pero lo han hecho Lo han hecho Y lo van a seguir haciendo Porque desgraciadamente Hay jóvenes Que no escuchan El consejo Y entonces Caen En las redes De las prostitutas Brujas estas Ven conmigo A otro lugar Desde el cual Los veas Solamente Los más cercanos Verás Y no los verás Todos Y desde ahí Me los maldecirás Tremendo Entonces Es una cuestión Mira Esto tiene una Un mensaje Mira No a todos Pero cuando menos Un poquito Si los vas a maldecir Y entonces De lo que yo te platicaba Hace rato No te voy a hacer Pecar mucho Nada más poquito Pero con ese poquito Te contamina todo Mucho cuidado Mucho, mucho cuidado A ver Lee por favor El verso 14 Y lo llevó Y lo llevó al campo De Sofín A la cumbre de Pisgá Y edificó Siete altares Y ofreció Un becerro Y un carnedo Otra vez Siete altares Y otra vez Animales Puros El 15 Entonces le dijo A Balak Ponte aquí Junto a tu holocausto Y yo iré a encontrar A Elohim Allí Y Yahweh salió Al encuentro De Balán Y puso palabra En su boca Y le dijo Vuelve a Balak Y dile así Te das cuenta Aquí salió Al encuentro A Moshe Lo llamaba Y llamó Elohim Moshe Así lo leímos Muchas veces En Baikra ¿Verdad? Si Aleluya Aquí no Es salirle al encuentro Bendito es Elohim De Israel Elohim De guerra Sigue Y vino a él Y aquí que él estaba Junto a su holocausto Y con él Los príncipes de Moab Y le dijo Balak ¿Qué ha dicho Yahweh? Entonces él tomó Su parábola Y dijo Balak Levántate y oye Escucha mis palabras Hijo de Sipor Elohim no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Te das cuenta El diablo también Habla verdades Esto es verdad O no O es mentira No es verdad Elohim no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará El 20 He aquí He recibido orden De bendecir Él dio bendición Y no podría revocarla No ha notado iniquidad En Jacob Ni ha visto perversidad En Israel Yahweh su Elohim Está con él Y júbilo de rey en él Vamos a aprender Una lección Toda grandota Ahorita Mira La gran mayoría De los varones Ahora no cumplen Su palabra La gran mayoría De las mujeres No cumplen Su palabra He administrado Que antes Nuestros abuelos No tenían que firmar A veces un papel Ellos no conocían Torá Pero eran Caballeros de honor Es un decir Y decían Bueno Don fulano Entonces yo me comprometo A pagarle Ese terreno Etcétera Que usted me vende Tal día Si ¿Firmamos? No Su palabra de honor Me basta Y se daban la mano Pero ahora no Ahora es un papel Dos papeles Tres papeles Con no sé cuántas copias Y de nada sirve Porque el hombre Falta a su palabra Si tú has faltado A tu palabra Tú amado Amada Amado Vamos a Recapitular Porque Porque si estamos Hechos a la imagen De Elohim Y esto es parte Del tema Del miércoles Pero si estamos Hechos a imagen De Elohim Nosotros debemos De ser como él ¿Si? Entonces Dice Yashua HaMashiach Sean perfectos Como Esroaba Es perfecto En los Shammai En los Shammai Nosotros debemos De tener Palabra Repite conmigo Yo Tengo que tener Palabra Eso es Lo que cuenta Mucho para tener Bendición espiritual En el alma En el cuerpo Bendición económica Bendición de todo tipo De todo tipo Escuchen bien Amados preciosos Dije que vamos a aprender Una lección Ahora Anoten esto El hombre No cumple Su palabra Número uno Vamos a ver Por qué el hombre No cumple su palabra Y Elohim Si Número uno ¿Podemos? Porque cuando Lo hizo O sea Cuando dio su palabra Lo hizo con mentira Y entonces Ya no puede cumplir Es una lección grande Vamos a ver Cuatro puntos Entonces el hombre Cuando lo hizo Cuando hizo una promesa Lo hizo con mentira Él sabía Que no podía cumplir Él sabía Que no podía cumplir Y eso Trae muchas cosas Mira Imagina que Alguien te quede mal Tú jamás Le vuelves a tener La misma confianza Existe el perdón Si existe el perdón Pero lógico Que en la Torah Hay muchas enseñanzas Ya no hay la misma confianza Se pierde la confianza Porque no hay palabra Número dos Porque no se arrepintió De lo que dijo Entonces vamos En la secuencia De lo que puede ser Una promesa Porque no se arrepintió De lo que dijo Entonces el hombre No cumple su palabra Porque no se arrepintió De lo que dijo O sea Lanzó una promesa Lanzó una promesa Y la dijo Con mentira Pero si en ese momento Dice No, 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 no Momento No, creo que no Te voy a poder cumplir Mejor fijamos Esta fecha Si me doy a entender Y cuando Cuando No Se arrepiente De lo que dijo O sea De lo que dijo Con mentira Se enreda Con el diablo Irremediablemente Se enreda Con el diablo Y los demonios Toman ventaja Sobre su salud Sobre su paz Espiritual Si es que Algún día la tuvo Sobre su economía Sobre sus hijos Sobre todo Amados Esto es muy delicado Número tres Por no Poder cumplir Ahora Ahora Con lo que estuvo Dispuesto A ser ayer Ahorita lo voy a explicar La vida está llena De oportunidades Y llena De muchas cosas Pero vamos a hablar De las oportunidades Entonces Yo les dicté Por no Poder cumplir Ahora Con lo que estuvo Dispuesto A hacer ayer Por ejemplo Una buena Una buena El día de hoy Tenemos la oportunidad De hacer cosas Muy buenas Antes de que se vaya Este Shabbat Podemos hacer Shabbat Podemos hacer Muchas cosas buenas Comprometernos Con el abacador A no mentir Bueno Eso ya lo tenemos Que hacer De hecho Pues Pero es un decir Pero Si la persona No lo hace hoy Pasa otro día Entonces Su palabra Disminuye Porque No sé si me doy A entender Aunque diga Él Bueno Ahora si lo voy a hacer Ya nadie le va a creer Y entonces Por eso No puede cumplir Su palabra Si no se hacen Las cosas Hoy Cuántas veces Hemos hecho Voy a poner un ejemplo Práctico Objetivo Oraciones de fe Yo Yo me comprometo A abacador Y van a ser Repitiendo Abacador Fíjate Nombramos el nombre No utilizaréis El nombre Del abacador En vano Está Y entonces Yo me comprometo A esto A esto A esto No lo cumplió Menos va a cumplir Mañana Otras promesas Que haga Y así se va a ir Enredando cada día más Entonces se va Acumulando Y entonces Los hermanos En este caso Estoy hablando De una queila Mesiánica Ya no le van A creer Cantidad Imagínate La cantidad De situaciones Que se pueden Presentar con esto Te entrego Este mueble Tal día Te entrego Esto Te entrego El otro Te pago Lo que me prestaste Tal día Recuerda Entre hermanos No se cobran Intereses Te hago esto Entonces lo que no Lo que no estuvo Dispuesto a hacer ayer Si no lo hizo ayer Que había prometido Hacerlo Menos ahora Y así se va aumentando Y aumentando Y aumentando Y entonces la creabilidad De ese hombre Baja, baja, baja Baja Y aunque se ponga Talid Y haga sus Sus genoplecciones Y cara de muy K2 Nadie se lo cree Ya nadie se lo cree Número 4 A causa De un impedimento Que le sucedió El hombre no cumple Su palabra A causa De un impedimento Que le sucedió Y entonces Aquí puede ser Es culpado Bueno Vamos a analizar Entonces Dice la Torah Acá En 19 Elogí no es hombre Para que mienta Entonces Como Yahweh No es hombre Para que mienta Entonces El punto número uno En él no es Porque cuando Él hace una promesa No lo hace Con mentira Lo hace con verdad Porque él es verdad Pura Si Por eso quiero que Vengas el miércoles Y vamos a aprender Más cosas Entonces Entonces si puso En la voz Del profeta En este caso El rey David Porque no he visto Justo desamparado De su descendencia Que mendigue panes Que aunque venga La tribulación Tendremos que comer Y se acabó Aleluya Aleluya Las cinco facultades Del alma Las tenemos Sometidas A Elohim Entonces no mentimos Y muchas veces Es esto Que cuando una persona Está crecida En lo espiritual Imagínate cualquier hermano En lo espiritual Y está hablando Con alguien Que no tiene Las cinco facultades Del alma Sometidas A Elohim No se entienden Porque él El que está arriba Le puede decir Esto y esto Y el otro Piensa que lo está Maldeciendo Que le está deseando Mal Mil tonteras Porque no tiene Sometidas Sus cinco facultades Del alma Elohim Y es como si Se hablara Otro idioma No se entiende Y es entonces Cuando los Kadoshim Dicen No me entiendes No me entiendes No, no te va a entender No te va a entender Por eso quiero Que vengas los miércoles Que te conectes Los miércoles Para que veas Si tú estás mal Corrígete Te lluvia Arrepentimiento Si estás bien Sigue adelante Pero va a haber Más distanciamiento Si los que no Han crecido No crecen Va a haber Más distanciamiento Entre los que van Creciendo Aquí y allá Hay hermanos En todo el mundo No somos los únicos Ni los mejores Lo he dicho Hay otras congregaciones Ni siquiera los conocemos No tenemos el gusto De conocer a otros hermanos Mesiánicos Consagrados Que no le quiten Ni le agreguen Que guarden Todos los mandamientos Incluyendo la circuncisión Y van a seguir Creciendo Muchos Van a seguir Creciendo muchos Y va a haber Un abismo Es un decir Una distancia Con los que no Quieren crecer Por su necedad En el pecado Y entonces No No se puede Conversar No se puede Conversar Eloíno es Hombre para que Mienta Y ve el punto Número uno Entonces el hombre No cumple su palabra Porque lo hizo Con mentira Que tremendo Porque no se arrepintió De lo que dijo Lo dijo con mentira Pero no recapituló O sea No dijo No reaccionó Y dijo No, 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 no Miento No puedo hacer esto Pero si está A mi alcance A hacer esto Si me voy dando A entender Amados preciosos Aleluya Ahora Ahora por no poder Cumplirlo Ahora con lo que Estuvo dispuesto a hacer Ayer Si ayer No lo hizo O sea Estuvo dispuesto Pero no lo hizo Ahora menos Y ahora menos Y la gente va así Y por eso es la lucha Y muchas A veces Administraciones aquí O por teléfono Es que no puedo dejar El pecado O no puedo dejar esto Porque no estuvieron Dispuestos a hacer Las cosas bien Desde el principio O bien el número cuatro A causa de un impedimento Que le sucedió Y no pudo Pagar Lo que debe O no pudo Pero el problema Es este Que cuando se debe A un hermano No hay que esconderse Cuando se debe A un hermano No hay que esconderse Sino afrontar las cosas Y decir No puedo Pero de eso Vamos a hablar Mucho después Ahora Anoten esto Con el ojim No ocurre Nada de estos cuatro puntos ¿Por qué? Porque él es veraz Coma No miente Coma Es firme Coma Es omnipotente Y pónganle Entre signos De interrogación ¿Acaso Él dirá algo Y no podrá hacerlo? ¿Acaso Él dirá algo Y no podrá hacerlo? Bueno Vamos a imitar De Yahweh esto Nuestro lojim Él es veraz Nosotros debemos Ser veraz O sea Hablar con la verdad Él no miente Nosotros No debemos mentir Él es firme Nosotros debemos De ser firmes Y entonces Cuando vemos La caboda Del eterno Bendito es Él Aleluya Amén Ahora Analicen A un alto Analicen Analicémonos Todos En esta semana No más allá En esta semana Con cuántas cosas Abrieron la boca O abrimos la boca Y cumplimos O No cumplimos Los que no No han entendido Que es la Torah Y vas a ver Cómo salen Cantidad de cosas Salen muchas cosas Si tú le prometiste Algo a tu esposa Y no lo cumples O a tus hijos Y no lo cumples Ministren en los audios De cómo educar A los niños Y a los adolescentes Que entre las experiencias Más Más lamentables Amados a Him Es que los hijos No le crean A los padres Que empiezan Depresiones Y cosas Satánicas Ahí Y por ejemplo Traigo a mi niño Traigo a mi niño Doctor Porque no quiere comer No quiere seguir estudiando ¿Qué te pasa? No, lo voy a revisar A lo mejor tiene una anemia O parásitos Alguna cosa Gastritis No sé Pero la situación Generalmente es esta Doctor Habla hijo ¿Qué te pasa? Doctor Es que yo no le creo A mi papá Él me dijo Que se sacaba 10 En toda la primaria Y pasaba con 10 A la secundaria Él me regalaría Un reloj Y nunca lo hizo Tremendo Con eso He hecho a perderle De una patada A su hijo ¿Qué no será Con las promesas Que se hacen al eterno? En el matrimonio En la que gila Etcétera Entre hermanos Para los negocios Para los negocios Es muy importante Eso para los negocios Si un ejemplo Y fuera de Shabbat Lo hago Oiga ¿Cuánto me sale Esta cirugía? Tanto Y si es necesario Que yo utilice Uno o dos O tres hilos Más Esto cuesta Cada hilo Pero el presupuesto Ya está hecho ¿Cuándo entraría yo Doctor? Si lo opero el lunes Sale usted el miércoles Si todo va muy bien Y no hay ninguna complicación Primeramente Dios No habrá ninguna complicación Y yo estoy orando Que no haya complicaciones Y hacer el trabajo Con mucho cuidado Bueno No se utilizaron los hilos Esto es Si se utilizaron los hilos Esto es Pero no aumentarle A mis honorarios Sale el miércoles Aquí está su cuenta Que habíamos platicado Del hospital Usted paga ahí Si doctor Ese va a recomendar Ese paciente va a recomendar Con muchos otros más Vete con ese No es mentiroso Pero que pasa Encontramos entre los colegas Mucha mentira No pues Fíjate usted que se complicó A la mera hora Y tuve que utilizar No es cierto Y le cobran 10 mil 15 mil pesos más Ya están robando Aparte de la mentira El robo Bueno cada quien Fíjese en su negocio Cómo lo maneja En la cuestión que hagas En lo que tú hagas Y entonces Vamos a ver Que suceden cosas Muy especiales El día martes Yo ya había acabado Mi consulta Ahí en la casa de ustedes Y de repente Unos Toquidazos De timbre Desesperados Y siempre Sé que es una urgencia Me llevaron una niña Quemada Estaban en una levantada De cruz Los hermanos De otros países Esto es Aquí en México Cuando van Se muere Hacen unos rituales Ahí y demás Y entonces Pusieron una olla De café Y una niña De año y medio Directo a la olla De café Me la lleva el papá Así agrada De los brazos Todo esto quemado Las pompas quemadas Todo quemado Abacados Entonces Entonces yo rápido Entonces yo rápido Me tuve que poner Un guante Les voy a platicar Por qué Hay una pomada Especial Un ungüento Que es anestesia Rápido Porque eso arde Imagínate Esa pobre niña La piel se le caía A pedazos Rápido Untarle rápido A la niñita ¿Qué va a pasar Doctor? Estamos muy preocupados Miren Lo primero No tocó Un codo Y si no toca Un codo Entonces Hay mucha bendición Porque cuando la quemadura Es acá Las cicatrices Son queloides Y después ya no pueden Doblar bien el codo Sino que tocó Puras partes planas ¿Me doy a entender? Entonces hay que decirle Un aliento Al papá Aunque fue una Cosa muy grave Hay una tontera Pero no le va La espalda Las piernas Etcétera Pero hay mucha posibilidad Y si usted hace esto Le va a ir bien No voy a internar A su niña Pero si usted hace esto Esto y esto Y esto No es necesario internarla Y si usted no Se compromete a hacerlo Entonces yo la interno Porque no quiero problemas Una infección ahí No, no, no Nos comprometemos Está lanzando su palabra Y yo tengo que lanzar Mi palabra De que no se infecta Porque ya he visto Muchos enfermos así O más bien accidentados Entonces es ¿Qué pasaría Si yo empiezo A ir con mentiras Y cosas raras? ¿Si me doy a entender? ¿Cómo quedo yo Como médico? Ahora pregúntate Tú cómo manejas Tu negocio ¿Mientes? Etcétera Ahí tienes esos cuatro puntos Y todo salió Por lo que estamos leyendo Acá en la Torah En números 23 Tengamos mucho cuidado Con lo que hacemos Y entonces Así el Eterno Nos bendice Me van a llevar A la niña Otra vez Después le daré Un tratamiento Para que no le quede cicatriz O lo menos de cicatriz Oré por la niña Aunque ellos son Oím Y yo sé que el Eterno Va a sanar Esa bebé Si me doy a entender Vemos cosas Muy desagradables Pero en todo esto Es la cuestión De mentir O no mentir No, pues no vamos a mentir Si soy mesiánico ¿Cómo voy a mentir? ¿Cómo estaría yo aquí Ministrando todo esto Si yo fuera un mentiroso? El precio Debe ser justo Justo Debe ser justo Debe ser justo El precio Después de Shabbat Platicaríamos algunas cosas Algún día un miércoles No sé Hablaremos Porque hay muchas dudas Sobre esto Pero todo tiene que ser Con palabra Con palabra Y cumplir la palabra Para que nos vaya bien Aleluya Amén A ver Entonces Elohim Es veraz Elohim No miente Elohim Es firme No somos omnipotentes Pero en todo lo demás Podemos imitar A nuestro Elohim ¿De acuerdo? Sigue leyendo Elohim Los ha sacado de Egipto Tiene fuerzas Como de Búfalo Porque contra Jacob No hay agüero Ni adivinación Contra Israel Aleluya Como ahora Será dicho de Jacob Y de Israel Lo que ha hecho Elohim Hasta ahí nada más Vamos a ver Verso 23 Tiene fuerzas Como de Búfalo El 22 Aleluya Entonces Se refiere a la fuerza espiritual Ahora Déjenme Déjenme Dictarles esto ¿A qué se refiere? Porque contra Jacob No hay agüero Ni adivinación Contra Israel Anoten La confianza Está en Elohim Betuaj Elohim La confianza Está en Elohim Los hechizos Y la brujería No Lo afectan No lo afectan Los hechizos Y la brujería No lo afectan Bueno entonces Si estamos seguros De eso Si Si estamos seguros De eso Pero me refiero Estamos seguros A ver He cumplido a mi palabra Por eso es muy importante El tema de los miércoles Perdón que sea tan repetitivo Mis facultades del alma Están Obedeciendo a Elohim Entonces estoy protegido Contra todo tipo de hechizos No pega nada Y eso existe Está en Deuteronomio 18 Verso 10 Que existe la brujería Y todo aquello Eso existe Ahora El verso 24 Déjenme leerlo He aquí el pueblo He aquí el pueblo Que como león Se levantará Y como león Se erguirá No se echará Hasta que devore La presa Y bebe la sangre De los muertos Y beba la sangre De los muertos Aquí no está Referiéndose literalmente Voy a explicar Anoten Israel se levanta De madrugada A orar Y antes de dormir Él se levanta Como león El león de la tribu De Judá Aleluya ¿Quién es el león De la tribu de Judá? ¿Quién? Yashua Hamashia Entonces Aquí no está Prohibido beber La sangre Eso ya lo sabemos Sino que Hasta que derrote A sus enemigos Es la traducción Hasta que derrote A sus enemigos Hasta que derrote A sus enemigos El león como tal Como animal Si come sangre Eso lo vamos a ver Después cuando hablemos Sobre el milenio Se quitará Pero no No Va a comer Paja Como buey Está Entonces ya no va a comer Sangre Ahora Por eso he dicho Que nosotros Nos debemos de quitar La mentalidad griega Romana Y la mentalidad Del mexicano Flojo Holgazán Que hace San Lunes O sea que no trabaja Que es flojo No le gusta desvelarse No le gusta desmadrugarse No le gusta hacer nada Y quiere el título O más bien El puesto De gerente de banco Y quiere ganar así Hay el sueño eso ¿Por qué crees Que juegan tanto Melate? O el trébol ese O no sé cómo se llame Entonces Quieren la lotería Y eso siempre ha sido Porque al mexicano En sí como tal No le gusta trabajar No digo a todos Bueno Muchos vinieron acá Y seamos honestos Se les enseñó a estudiar A trabajar también A trabajar también Porque tenemos que trabajar Para subsistir Bendito es el abacadosh Aleluya Pero hay muchos que no No Vete vieja Tú trabaja Yo me quedo acá Eso lo vimos acá Mucha gente que llegó Ahora el que trabaja Es el varón Como marca la bendita Torah Y la mujer A su casa Debe ser así ¿No? Hombre Sigue leyendo Hasta el 30 Entonces Balak Dijo a Balán Ya que no lo maldices Tampoco lo bendigas Que tremendo ¿No? No los maldices Tampoco los bendigas Sigue Balán respondió Y dijo a Balak No te he dicho Que todo lo que Yahweh Me diga Eso tengo que hacer Y dijo Balak A Balán Te ruego que vengas Te llevaré a otro lugar ¿Te acuerdas? Te llevaré a otro lugar No fue aquí Pero allá te haré pecar No fue aquí Pero allá te haré pecar Atención Mucho cuidado Mucho cuidado a todos No has pecado Perfecto Te has mantenido En santidad Perfecto El diablo Estás echando Como león rugiente Y a Shohamashia Le reprenda Lo sujetamos Y lo echamos fuera En el hombre bendito Y a Shohamashia Pero depende De nosotros Mantener esa santidad Y para arriba Más todavía Entonces Te llevaré a otro lugar Eso es Así susurra El diablo Ah No pudiste ver Pornografía En la computadora Te voy a dar En otro lugar Y te voy a dar Una revista Pornográfica Acá Ah Tampoco Ni en la computadora Ni en una revista ¿Verdad? Te voy a poner Una mujer delante De ti En la calle Esa es la manera De pensar del diablo O Balak Era un ángel De Dios De Elohim No ¿Verdad? Te llevaré a otro lugar Por ventura Parecerá bien A Elohim Que desde ahí Me los maldigas Fíjate Nada más Dos ciegos A ver el 27 Y Balak Llevó a Balán A la cumbre de Peor Que mira hacia el desierto Entonces Balak Dijo a Balak Edifícame aquí Siete altares Y prepárame aquí Siete becerros Y siete carneros Y Balak Hizo como Balán Le dijo Y ofreció un becerro Y un carnero En cada altar Otra vez ¿Te das cuenta? Y entonces así Piensa la gente Bueno Voy a ofrecer esto Me voy a comprometer Con esto Yo creo que así Quedo bien con el roe No conmigo No tienes que quedar bien Tienes que quedar bien Con Yahweh Lo importante Es quedar bien con el Aleluya Porque yo no salvo Pero salva a Yahshua Hamashiach Cierren su tanaj Amados Y miren Todavía no acabamos La historia de Balam Tremendo Yo sé que aquí Hay muchos varones Y muchas hermanitas Que si temen Al eterno Yo lo sé Que aquí hay muchos varones Toda la va Toda la va Yo sé que aquí Hay muchos hermanos Preciosos Que temen al eterno Muchos Y yo sé que también Hay muchas hermanas Que temen al eterno Bendito es el abacados Muchos Muchas hermanas Que temen al eterno Precisamente Por amor a ellos A ellos Y allá también Amados A Jim A Ayot Precisamente por amor A ellos Hay que seguir Ministrando así Y también Por aquellos Que no han querido Ver O no han querido Crecer Y entonces Por eso está la invitación Para este miércoles Otra vez Que es 26 de junio 7 de la noche México Para que podamos Seguir aprendiendo más Sobre por qué Cómo tenemos que tener sujetas Las facultades de nuestra alma A nuestro bendito Vamos a ponernos de la noche Amados Aleluya Ahora recuerda lo de la palabra Lo de la palabra Es muy importante cumplir con la palabra Es muy importante Con la palabra que uno dé Si Si voy a cumplirte Si voy a cumplirte en esta forma Si voy a hacer esto Si voy a hacer el otro Cumplirlo Los ministerios Por ejemplo Si me comprometo A llegar temprano A mi ministerio Recuerda que un impedimento Como fue el número 4 El punto número 4 Puede ser que Un impedimento Alguna o cosa X Pero todo el tiempo Impedimento Muchos se comprometieron A venir en Shabbat en la mañana Abrieron la boca Y no cumplieron Te das cuenta Cómo confiarles Algo A los que no cumplen Si no cumplen con el Eterno Menos con nosotros Como humanos Es muy importante eso A ver ahora Cada quien va a hacer una oración De fe ahí Ahí, acá Ahí, allá también De comprometer Hazlo a tu manera Y dile Abacadus Perdóname He fallado a mi palabra No he sido un buen hijo Una buena hija Yo me comprometo A seguir creciendo espiritualmente Cumplir con mi palabra Hazlo Hazlo En voz baja Muy bajita O en silencio El Eterno conoce tus pensamientos Ahora Vamos a pasar a esto Bendito es el Abacadus Ahora Recuerda lo que le dijo Balak A Balam A Bilam Te llevaré a otro lugar Esa es la estrategia Número uno De Hazatán Yashua HaMashé Le repen Te llevaré a otro lugar Y es probable Que en otro lugar Muchos caigan Y eso es lo triste No lo permitas No lo permita Este bello grupo No lo permitas Este bello grupo Ese bello grupo No lo permitas Amado No permitas Él te va a poner Mil trampas Yashua HaMashé Le reprenda Satanás va a poner Mil trampas No pudo en este lugar Es un ejemplo En este lugar En otro lugar En otro lugar De mil formas Va a tratar De hacerte caer No permitas eso Bastante ofendimos Al Eterno En la vida pasada Me refiero En nuestra vida pasada Porque no hay reencarnación Bastante ofendimos A Elohim En nuestra vida pasada No hay reencarnación Estoy hablando Antes de nacer Para Yashua HaMashé ¿Por qué hacerlo Agirar más? Que el Eterno Tenga raje De nosotros Aleluya Aleluya Ahora hiciste La tefilá Comen Y recuerda Te llevaré A otro lugar No No permitas Nunca Sigue adelante Sefi En la Yashua HaMashé Abba